muy buenas amigos bienvenidos nuevamente a games for eternity bienvenidos a otro juego de rpc s3 que me habían pedido y que le voy a compartir configurado y con el juego el emulador tal cual hice con scott pilgrim y también blitz soul resurrection no voy a empezar este vídeo sin antes dar las gracias a nuestros amigos donadores taylor machine o louis y oscar ortega quienes han aportado al canal a la comunidad y quienes saben que estas aportaciones a donaciones van a ser utilizadas para los patrios mensuales que yo pago para las pruebas de los diferentes emuladores como semo y demás entonces pueden aportar lo que quieran pueden donar al canal lo que sea eso básicamente lo vamos a usar para eso para pagar lo que son los patrios de los emuladores bien dicho esto vamos a probar el juego el juego que voy a probar y que voy a compartir comprimido con todos los la configuración y demás va a ser dragons ground el cual me han dicho que han tenido varios problemas para ejecutarlo en las versiones nuevas del emulador y esta versión no es que es la más reciente pero viene siendo como la de mitad del mes de agosto donde el juego todavía funciona perfectamente como ven tiene una compatibilidad o estado del play ball o jugable desde desde el mes 7 del día 7 de este año entonces voy a mostrar rápidamente las configuraciones que tienen que usted no va a tener que hacerlo y esto del lado del cpu el ppu del coder y el cpu del coder los dos están en partes el gpu va a ser siempre vulcan para este juego solamente acá de este lado en el adicional settings va a tener vc está rescalado a 1080p y tiene un limitador de 60 fps y el aspect radio en 16 9 y el anisotropic en automático eso sería todo de ese lado de este lado de existen el idioma de la consola va a ser español aunque el juego es en inglés porque como todos saben la traducción del juego al español solamente vino a un remaster para playstation 4 y nada gente eso es todo lo que tienen que hacer descargar el emulador y le voy a compartir comprimido con el juego y configurar el control que no se les olvide siempre configurar el control ya sea con el teclado ya sea con un 8 o 4 que es el de playstation 4 o el x input que es el con un control de esos 360 o los genéricos mm joystick en mi caso va a ser dualshock 4 listo vamos a ejecutar el juego con tan solo hace el doble clic y ahí lo tienen gente juegazo de atlus ya eso todo lo saben bien vamos a hacer doble clic para poner pantalla completa como no tengo nada salvado porque lo acabo de instalar y configurar si se dan cuenta que solamente tengo ese juego en la versión del emulador que les compartiré es por eso que no tengo ninguna data aunque en mi emulador es emulador personal si lo tengo super avanzado tengo que se puede y se puede acabar completo sin ningún problema porque vamos a elegir el personaje no hay con esta con debil puede editar el nombre y poner el nombre que yo quisiera pero lo voy a dejar como del el color del cabello puede ser rubio lila o moreno brunette la voz puede ser japonesa en inglés se lo va a dejar en japonés y crea usted sabe que va a poder ir creando más y más personajes se le van a agregar aliados y es un juegazo bien aquí estamos tutorial de inicio básico real de movimientos ok caminar saltar rodar y evadir vamos a ver ataque normal repetidamente arriba perfecto en el aire abajo y hacia arriba bien guardia perfecto presionar el lobo para el remate del poder perfecto a ver voy a tomar mi hecha otra vez bueno perfecto ok también guardia y aquí podemos ver lo que tenemos que tenemos opciones y demás para usarlo nada más que es el darle hacia abajo a la cruz y listo tutorial básico gente efecto rompe la caja de madera vamos a tomar esto con tan solo hacerle con la otra palanca no esto este con la otra palanca la de cámaras se mueve la mano para uno tomar las otras cosas que estén por ahí como llaves shall i open that door for you the rogue ranny inquired after appearing from out of nowhere he thought that it would be a simple matter to take advantage of your naivete and pocket some coin perfecto ok aquí si nuevo miren como muevo todo esto con la otra palanca con la de la cámara y con tan solo presionarla hacia abajo y listo perfecto los cofres será como les decía y ese caballero que está ahí vaya a recogerlo por mí lo que yo vaya encontrando y lo va a guardar perfecto los cofres vamos levántate ahí ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Ya terminó el tutorial. Y aquí es que empieces el juego. Bien. Ustedes saben que la taberna es para... ...seleccionar un personaje nuevo, reportar las aventuras. O sea, las misiones, claro. Regresar a la pantalla de inicio. O... ...volver al juego. Con el Little Tavern. Miren cómo se mueve este juego, gente. Perfectamente. ...hacer incluso que sus brazos salgan las ruedas. Usted no actualmente pertenece a la guilde. Te recomiendo registrar. Puedes obtener trabajos allí. Y aprender habilidades. Ok. Hay que irnos acá. Con el mapa que tenemos ahí. Que lo podemos ver. Con tan solo... ...hacer... A ver... Ok. Todavía no tengo acceso al mapa. Que no entré por primera vez. Aquí vamos a ir cogiendo las aventuras. O sea, las misiones. Ahí está el mapa. Para ser considerado valiente por la guilde de aventuras. ¡Vamos! Para ser considerado valiente por la guilde de aventuras, debes reparar primero tu equipamiento rompido. Hay que reparar aquí las armas. Estás conquistando un labyrinth. No hay obje... ¿Puedo ayudarte? ¿Cuál quieres? Obviamente que la hacha, verdad. El único que yo tengo es jodido. Los aventuristas vienen aquí. Ahí está. Tu equipamiento está ahora desmarrado. Deberías regresar a la guilde y ver si el guilde de la guilde de ti te dirá valiente. Ya podemos abrir nuestro menú de inventarios, obviamente. Yo no tengo nada todavía. Ya. No he hecho ninguna misión. Obviamente no voy a tener nada. Estas son las opciones propias del juego ya. Ok, ahora tenemos que dirigirnos a la misión. con tu equipamiento ahora. ¿Qué harás? No sé si esto es. Excelente accederse el final de la gestión contra Wild Master para los detalles y establecerse que estés desqualificado para el test. Tu testa es ayudar. Ok, ahora si puedo ver el mapa de la ciudad, obviamente. Quédelo ahí, ahí puedo sacarlo hasta el mapa. No me fui a la tabena sin interés. Si yo puedo moverme ahora acá. No puedo usar este lugar todavía. Hay que irnos a la puerta. Con ese mapa, gente, se nos facilita el tele que caminamos. Es que se ve sencillamente super. Vamos a elegirlo. Muchas cosas están dentro de los ruines del templo de Elysian. Algunos son quiescentes. Algunos, mucho menos. Un trato antiguo hablado en mitos... ...está dicho haber destruido la civilización de Elysian en una noche. Un trato antiguo. Un trato antiguo. Ahora estoy. Perfecto. ¡Empeguense! Vamos arriba. Las misiones son medias flagas, así que ya no aguanto el nave. obviamente muere este serpiente tengo mi hacha me ven, miren eso que brilla si yo le doy con la mano son tesoros que están ocultos y obviamente que puedo mandar a este que los recoja hola lo he conseguido veamos el ejército de orca aparentemente está llegando aquí en el agua su cargo es varios autos de los ejércitos que han sido reportados en misión vamos este personaje es fuertísimo está sin nada se oyeron aquí hay muchísimos tesoros que puedo ir cogiendo y hay más abre eso es mi turno toda esa fruta ya me la puedo ir comiendo para restaurar mi salud obviamente la fruta ya no se la come sola pero si ustedes también tienen el chance de de si necesitan algo adicional se lo pueden comer también de los mismos ítems que tienen que son estos mismos ya quiero usar tal mitad ya venga porque se acabó ya cae asco oh oh perfecto y me dieron otra otra vez me dieron el arma de fuego oh hay unos trucillos gente en el piso los agujeritos ya que cae ahí ya sería porque quieren caer ahí no 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 cae ok lo que esto son los huesos de un aventurero perdido, a veces los muertos han sido conocidos de dejar un mensaje justo antes de que se pertengan ¡Cáete! ¡Uy! Llegué al boss al final ¡Vuelta, meee! ¡Vuelta! No te voy a dejar acá, ven ¡Venga! ¡Ambio! ¡Me llename! ¡Uff! ¡Ah! ¡Uff! ¡Voy a comerme algo! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Oh, man! ¡Uh! ¡Uff! ¡Rápido! ¡Ahí, ahí! ¡Uff! ¡Ahí! ¡Perfecto! ¡Oh, man! Parece que hay más nests, similares a este, spread throughout the area. Existirás la area, cuidando... Bueno, gente, ahí lo tiene en el juego. 60 FPS sin ningún problema. Jugable al 100% de inicio a fin. Y así lo van a tener compartido ahí para que lo jueguen. ... 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 Por acá, al Guildmaster. Ahora reviví a un muerto. Necesitar a Mary. Permite a este corazón de golpear. Descubre su ansiedad. Lleva a la hermosa alma. Reversa la muerte. Y desperdiciéndlas. La oración llega a la... Por favor, si encuentres... Elige aliado, Mary. Son cuatro aliados que podemos tener. Y ya está. Estoy con el otro aliado ahora. Hace todo el trabajo para el Guildmaster. Pero ya vamos a dejarlo hasta aquí, gente. Ustedes seguirán jugando el juego. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.